¡Qué misión tan grande será vosotros! ¡Seguí a tu amor por tu baña! ¡Años y años por su evangelio y prepararon por cada uno de sus papás! ¡Tanto no sólo que ayer en el santo de hoy! ¡La mano en la luz con tu corazón! ¡Y en tu muerte en los dios la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Qué misión tan grande será vosotros! ¡Seguí al Señor que uno que vaya! ¡Años y años por su evangelio y prepararon por cada uno de sus papás! ¡Años y años por su evangelio y prepararon por cada uno de sus papás! ¡Viva la alegría! ¡Años y años por su evangelio y prepararon por cada uno de sus papás! Oro también de manera especial, dando gracias a Dios al Señor Jesús y a la Virgen María por los cumpleaños de vida de nuestra estrella Viralco García, por ella, su familia, sus intenciones. Oro también por cada uno de ustedes, en el que nos presenta a nuestros hermanos enfermos y difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que la gracia, la paz, el amor y la misericordia que viene de Dios nuestro Padre esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Al comenzar nuestra Santa Misa, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, hagamos juntos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo como fiesto, más nervioso, poderoso, y a los seres hermanos que he dejado un gusto de pensamiento, palabra, obra y alegría, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso veo a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a los seres hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantemos el perdón. En el silencio, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, morran mis rebeliones, cada una y más que mi mandal, y limpian de mis pecados, la agua de la más y más que mi mandal, y limpian de mis pecados. Digamos todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, oh poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, salen nuestras heridas, y un día nos lleve con heredad los santos de la vida eterna, diciendo, Amén. En este día de fiesta de San Marcos Evangelista, cantemos de la gloria a Dios, uno y trino. Gloria, gloria a Dios, para avanzar, se nos guían con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. gloria a Dios, gloria a Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús resucitado se apareció a los once discípulos y les dijo vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación el que cree y se bautice se salvará el que no crea se condenará y esos prodigios acompañarán a los que creen arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán después de decirles esto el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor nos asistía y confirmamos su palabra a todos los milanos que la acompañaban agradece esta mañanan gloria y honor al Señor Jesús Amor, 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 Amor Amor, Amorector Amor, Amorероartes Dios les amó. Toma el asiento un momento. Bien queridos hermanos y hermanas en el Señor, celebramos hoy la fiesta de San Marcos Evangelista. ¿Cuál es la gran importancia de San Marcos en los Evangelios? Este es un único Evangelio que de alguna manera resalta y tiene como sentido presentar la identidad de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios y también centra y simulando el llamado que el Señor hace a todos los bautizados y de manera especial a sus discípulos, porque es el Señor el que llama y evite para que estemos con Él. También el Evangelio de San Marcos se resalta porque nos habla de alguna manera de todos los signos y milagros de Jesús, pero también nos presenta, y es el único Evangelio que nos ofrece el tratado acerca del demonio, la demonología. Cuando de alguna manera nos vamos a la Sagrada Escritura, sabemos que ya desde el antiguo testamento, al de modo se le presenta como la serpiente que engaña y se bruce a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y meditando también en la carta primera de los reyes, vemos que de alguna manera el Espíritu del mal informa falsos profetas. Ya en el Nuevo Testamento recordemos cuando Jesús fue atentado y llevado al desierto por Satanás. Cuando uno mira el lujo del maligno en el mundo, uno puede confundir aquellas hermosas palabras de la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 19, donde se nos recuerda que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Si meditamos la palabra de Dios nos damos cuenta cómo es el empeño del demonio hoy en nuestras vidas, y cuál es su misión, no solamente separar al hombre de Dios, sino hacerle creer que lo más importante son las cosas de esta tierra. Cuando uno se da cuenta en la sociedad, en la publicidad y muchos medios de comunicación, vemos cómo se difunde con insistencia a un modo de entender la belleza y la salud del cuerpo como el único bien y objetivo aquí en la tierra. Y por eso vemos a los seres humanos engañados y creyéndose que eternamente serán venidos y eternamente serán sanos. Cómo la presencia del mal abrida en nuestras vidas cuando dejamos crecer nuestra vida de pecado, cuando abrimos nuestras puertas al mal. Y por eso la primera lectura tomada de pecado, nos recuerda lo que también rezamos, todos los consagrados y consagradas, los días martes en las completas, se nos recuerda ser sobrios, estar despiertos, vuestro enemigo el diablo como león urgente, busca a quien devorar. Por eso a los margenistas al marco se le pinta con la figura de un león, porque él fue de alguna manera el secretario de pecado. Y cómo esta primera lectura nos recuerda una base de nuestra vida cristiana, que es la unidad. Si hay algo que el demonio detesta y lo endurece, es que invoquemos a la Santísima Virgen María, porque esta fue la mujer más humilde cuando se lo recuerda en sus palabras, es aquí la esclava del Señor. Y finalmente el Evangelio de hoy, cómo el Señor de alguna manera recuerda los signos que presiden a todos que predican y evangelizan. La palabra Evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Predicar a Cristo en su actualidad. Por eso de alguna manera un primer signo que le da Dios a los apóstoles y a todos los que creen en él, es expulsar a los demonios. Sabemos que al demonio no se le aloca, se le ordena, se le exorciza, se le conjura en el nombre de Dios. El demonio no es el poder de Dios a sus hermanos. El demonio siempre es el que vive, el que se va por el camino de cada uno de los siete pecados capitales, especialmente la guía, la soberbia, la envidia. Y un segundo signo es que de alguna manera el Señor dará el nombre a hablar de lengua. Y no me refiero a distintos idiomas, sino al lenguaje del amor. El amor es el lenguaje universal. Citarlo también en nuestro primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Un tercer signo que el Señor nos entrega a todos los que predican, a todos los bautizados que creen en Jesús, es que de alguna manera cuando nos apoyamos en Jesús, cuando nos apoyamos en su palabra, podemos vencer el mal. Como me invitábamos anoche en la primera lectura, como Esteban, revestido de gracia, de luz, se supo defender de aquellas personas que lo calumniaban, que lo difamaban, o que lo querían ver como ignorante, venció siempre la luz de Cristo. Y por último, el Señor también entregará el don de la sanación a todos los hermanos enfermos. Recuerden que no solamente está la sanación física, sino también la sanación espiritual, cuando el hombre y mujer adquiere su paz interior. Que el Señor pues a todos nos dé la gracia de cuidar nuestra fe. Y por eso el Señor recuerda, vayan por todo el mundo, enseñen. Hay que formar hoy a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Llama la atención hoy cómo en las escuelas y universidades se les enseña a los estudiantes a que hagan sus presentaciones a favor y en contra de que Dios no existe, a favor del aborto, de la eucanasia, de la eliminación de la familia. Por eso hoy cuesta cuando un abuelo o un papá quiere hablar de Dios, y encuentra a su nieto, a su hijo, a su sobrino, rebelde. Porque no quiere escuchar la voz de Dios. Y por eso no hay que obligar de imponer la fe, sino que a través de ese rostro, especialmente revestidos de la humildad y de la amabilidad, podamos llevar el reino de Cristo a tu casa. Ahí sea el amor y la gloria, por los hijos, de los hijos, amén. Les invito a que nos pongamos de pie y le presentemos al Señor nuestras oraciones. Oramos por toda la iglesia, por la perseverancia, la fidelidad de todos los sacerdotes, sagrados y consagrados, por todos los diálogos, por todos los matrimonios, y por todos los laicos, para que seamos siempre fieles al barrio de Cristo, roguemos al Señor. Si escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que son enseñados por el mal y el demonio. Oramos por la salud de Doisa Pérez, Matilde Pérez, Juan Velázquez, Marta Irastán, Patricio Julio Gacharga, Maximiliano López Julio, Epifano Villarroel, Manuel Donaera, por Miguel Fernando Martínez Argonón, por las intenciones de Michelle Perina y sus hijos, Fabio y Florencio, y por todos los que se encomiendan a la oración, por el matrimonio de Soraya y de Marqués y sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por todas las familias, por todos los hogares y matrimonios, que hoy sufren en el desempleo, que sufren la separación, la enfermedad y el muerto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos que hemos nombrado, por todas las almas dominadas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y le damos gracias a Dios por el cumpleaños de vida, de los estrellas, y a los gracia, para que por intercesión del Señor Jesús y la Virgen María, la comen de bendición y gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomamos asiento y junto al pan y al vino, le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas. cantamos. En tu altar, Señor, donde estemos hoy día en paz, donde estemos el vino también, al vino de agua. En tu altar, Señor, y ofrecemos hoy día en paz, y ofrecemos el vino también, al vino de agua. En esta ofrenda, Señor, tu salida de poces, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, me amas y no me hagas. En esta ofrenda, Señor, tu cualquiera de los estrellas, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, me amas y no me hagas. En esta ofrenda, Señor, me amas y no me hagas. En esta ofrenda, Señor, me amas y no me hagas. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como en este canto lo puedes oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como en este canto lo puedes oír. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y mi sed sea cada día Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor es el Hijo de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar la fiesta de San Marcos, te ofrecemos señores este sacrificio de alabanza y te suplicamos únicamente que tu iglesia perseveres siempre en la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Levantamos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Damos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro rey salvación. Damos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, porque tú nunca abandonas a tu rebaño, sino que lo protege y conserva siempre por medio de los santos apóstoles, y bien que sea conducido por aquellos mismos pastores, a quien tu hijo confió la misión, de continuar tu hogar, o de estar con los ángeles y las canciones, te cantamos y se está, el himno de tu gloria. Alabanza y gloria a nuestro Dios, tan santo es el Señor, Dios del universo, alabanza y gloria a nuestro Dios, y en el dos y en el dos y en el dos y en el dos, alabanza y gloria a nuestro Dios, sea bendito el que tiene en su nombre, alabanza y gloria a nuestro Dios, alabanza y gloria a nuestro Dios. Y vamos a nuestro momento de la Santa Misa, desde el silencio, el respeto, la fe y la emoción, que sea una oportunidad para encontrarnos con Dios y de salvar nuestra alma. Aquellas personas que no tengan ningún intermedio en su voluntad en su vida, les invito a mostrarse de rodillas ante el misterio de Dios en la Santa Misa. Amén. 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 Y el Señor poderoso, dando gracias a él mismo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y con el poder de él, hoy regreso de su cuerpo que será entregado por ustedes. Toma y con el poder de él, hoy regreso de su cuerpo que será entregado por ustedes. Y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, y ven todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y sangre, y la sangre, y la hermana, que será derramada por ustedes y por muchos, hará el perdón de los pecados. Hace eso, en conmemoración, Dios mío. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Ante la presencia viva y reina de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros discípulos, y aquellas personas que nos cuesta perdonar, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, nosotros, tus servidores, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, que ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaturado y santo, Padre, vida eterna y cariño de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala, como aceptaste los dones del Cristo a ver, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, y la oración pura de tu sumo sacerdote, de Ere y sedente. Te pedimos, humildemente, Dios so poderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí, de este altar, seamos formados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, que nos han precedido con el signo de la fe, y volvería al sueño de la paz. Reigamos a todos y juntos en este momento, por las almas de Eufrasia, Avelina, Nicolás, Matilde, Marco, Bartolo, Eferferilo, Estela, Guillermo, José Lías, Gonzalo, Serapia, Julia, Marta, Luis, Faustina, Edith, Gabriel, Cecilia, y todas las almas ordinarlas. A ellos, Señor, y a cuando descansan en Cristo, conceden ese lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo, Señor nuestro. Y a nosotros, pecadores, servidores, que confiamos en tu infinita misericordia, amiguinos en la sabía de los santos apóstoles y mágiles, Juan de Bautista, Estrema, María, y a su Bernabé, y de todos los santos, el santo pura de Ana, San Pio de Petrecín, San Benito, San Juan Pablo Según, San Alberto Urtano, Santa Teresa de los Santos, San Martín de Jorge, Santa Rosa de Vila, Santa Laura por todo, la Beata Laura de Julio, el diablo María Nieto de Jesús, la Beata María Berenice, y todos los santos, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, y los repartes entre nosotros. San Juan Pablo Según, Amén. Llenos de confianza y dignidad en el Señor, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó todos. Amén, nuestro tú que estás, en los que amas la verdad, hazlo en reino que la fuerza de Dios, el amor que tu hijo nos dejó, ese amor que se crea por nosotros. Amén. 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 No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz a nuestros niños, para que ayudamos por todos los pecadores, animados siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, porciente, Señor. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos, siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, vivo y real en la Eucaristía, esté siempre y por todos ustedes. Y con alegría. Con alegría, le damos ese beso y el abrazo de paz. Amén. Que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, y la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Con aquella pureza y la paz, con aquella pureza y humildad. Con que te recibió la Santísima Virgen María. Con que te recibió la Santísima Virgen María. Y el fervor de los santos. Y el fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, y ahora que no puedo hacerlo, Ven a mi alma, y jamás permita que me separe de ti, amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna, amén. Y les van a recibir a Jesús Eucaristía, hacemos una fila en medio, los demás tomamos a siempre y hacemos oración con el camino. Amén. Señor, me ha mirado a los ojos, todo el tiempo, a mí y a mi nombre. Amén. 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 Sonriendo has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Amén. 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 Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Dios Todo-Poderoso, concedemos que el sacramento recibido nos amén y nos fortalezca en la fe de Evangelio que predicó San Marcos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y damos a los estrellas para darle la bendición hoy en el día de su cumpleaños, oramos por ella, por su salud, recordarles a todos también que la Eucaristía también tiene como fin orar por los hijos, por los difuntos, por los enfermos, por eso la palabra Eucaristía en viejo, acción de gracia, es muy importante darle gracias a Dios. Dios nos espera que en este día de tu cumpleaños de vida, que el Señor bendiga a tu vida, la vida de tu madre y tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le cantamos a tu cumpleaños. Amén. 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 Amén.